¡Más Crohn! 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 Dijimos el apoyo, ¿no? Dijimos el apoyo. Todos mirando, esperando la pelota. Vamos a la recepción. Dale, vamos a empujar. Dale, dale, baja. Lo ganamos, lo ganamos. Dale. No presta, no presta. Dale, estamos. A ver. Tomarse. No. Arriba, por favor. Aguñe a deputada. Dale, doble. Demande. Vamos. Tomarse. Tres. Tres. ¡Ahora! Tres. Leyas. No Marse. Ya. ¡Sí! ¡Viva! ¡O milla, muito! ¡Mete, olñan! ¡Guavardía, señor! ¡Gavardía! ¡Guavardía! 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 ¡Guavardía, guavardía! ¡Guavardía, guavardía, guavardía! ¡Guavardía, guavaría! ¡Vamos! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Date vuelta volver a mano! ¡Dale a Illucarta! ¡Iblockista! Más puro, dalequina ¡Dale accurately! ¡Cambio what they are! ¡Despliega ahí en el barrio! ¡Acá caí, acá caí otro! ¡Aca caí otro! ¡Amunil, por favor! ¡Viene, viene! ¡Viene abajo! ¡Estire! ¡Punchon! ¡Dembrose acá! ¡Viene, poste! ¡Mira viene ahí abajo! ¡No sé quiénes son de más! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Muy! ¡Muy bien! 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 ¡Muy! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!